... Señoras y señores, vamos a dar un comunicado debido a los problemas que tienen las empresas en México tanto Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA no se va a poder llevar a cabo el encuentro entre esas dos grandes estrellas pero los luchadores están aquí y el primero que hace su arribo son el bando de los técnicos en un encuentro semi-estelar Señoras y señores y lucharán a ganar dos o tres caídas y sin límite de tiempo en el encuentro semi-estelar ya están aquí por el bando de los rudos la revelación de la rudeza el sur de California y la Unión Americana Él es ¡Los Higo! Formando equipo esa tarde llega directamente desde Tepic, Nayarit, México hoy por hoy uno de los consentidos en el bando de los rudos me refiero a ¡Ocero! ¡Dorado! como capitán de su bando el único original aplasta ídolo de la Unión Americana el rudo número uno le pese a quien le pese Él es ¡Sin Límites Junior! por el bando de los técnicos continuando con un legado Él es ¡Sin Límites Junior! formando equipo el hombre que no requiere presentación su técnica lo dice todo y sus lances hablan por sí solo me refiero a ¡Sin Límites! como capitán de su bando directamente del Consejo Mundial de Lucha Libre señoras y señores Tala Jalisco lo vio nacer recibamos como se merece al inconverdable mayor ¡El Toro Blanco! Lucha 2 de 3 y sin límite de tiempo el referee para esta contienda ¡El Indio Mendoza! 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 Esta es la segunda presentación del Toro Blanco ¡El Indio Mendoza! ¡Vamos, vamos! Desde el bando de los técnicos, sin límite, sin límite, Junior Y el toro blanco, Rush Y arriba, Tala, Jalisco Rápidamente, vamos con lo que viene siendo la segunda, segunda, segunda caída ¡Clim, clín! ¡Clim, clín! ¡Clim, clín! ¡Clim, clín! ¡Clim, clín! Esto es... ¡Lucha VIP! ¡Sin límites! 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 ¡Vamos, oro, vamos, oro! ¡Vamos, oro, vamos, oro, vamos! ¡Acábalo Acero Dorado! ¡Ese sí es mi compadre! ¡Pa' que le diga Paco Alonso! ¡Pégale a la vaca loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duro! ¡Duro! ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!